La trágica situación que ocurrió con nuestros vecinos arroja sin duda y deja sin duda una tremenda estela de dolor y sobre todo un tema que a nosotros nos preocupó al primer momento, que quedó la gente sin una vivienda donde poder estar en los días que vienen y posteriormente, por supuesto. En ese contexto, nosotros iniciamos en el día de ayer muy temprano una reunión con el municipio y con Serviu para poder ver las formas de cómo canalizar una ayuda efectiva a nuestras familias que hoy día están siendo afectadas por este trágico acontecimiento en la ciudad de Aysén. Es así como nace esta reunión junto al senador Sandoval, que tuvo la deferencia de acercarse a nuestra gobernación para traernos la buena noticia del apoyo del ministro de Vivienda, don Felipe Huot, para que podamos resolver los temas más urgentes que han nacido producto de esta tragedia ocurrida en el día de ayer. Es así como el Serviu se compromete a poder tener los tres sitios que vamos a necesitar en esta primera etapa para poder construir tres viviendas definitivas a las familias que han resultado afectadas hoy en día acá y que tienen en algunos de los casos tres hijos y un hijo en el otro caso, además de un adulto mayor que también se quedó definitivamente sin vivienda. Los otros casos también los estamos revisando para poder atenderlos a través de un subsidio de arriendo para que esas personas que lamentablemente también se quedaron sin un techo puedan acceder a este beneficio que otorga el Serviu y que lo estamos conversando ya con el Seremi de Vivienda. Es una noticia positiva dentro de todo lo trágico y triste que ha sido lo que ha ocurrido en el día de ayer.